En esta semana, Rafaela en Acción ha comenzado su segundo ciclo, su segunda etapa de recorrido, la primera etapa, la primera estación, como denominamos nosotros aquí en el predio de la Sociedad Rural de Rafaela y celebrando en el día de hoy una gran noticia que pudimos llevar adelante luego de un tiempo de trabajo con las instituciones aquí presentes. A partir del día de hoy, dos instituciones nacionales, como es ANSES y PAMI, comienzan a recorrer este camino de Rafaela en Acción junto con nosotros. Recordamos que el municipio celebra y se destaca por articular con diferentes instituciones, lo estamos haciendo con el gobierno provincial en nuestro dispositivo de Rafaela en Acción, al incorporar asesoramiento y realización de trámite como billetera Santa Fe, como boleto educativo gratuito, provincial y rural, más el local. A partir de la semana que viene, del martes 12, ya nos mudamos a la segunda estación de este segundo ciclo, que va a ser la zona de la ciclovía en calle Beltramino, tomando como epicentro este lugar, trabajando todo el sector suroeste de la ciudad, como barrio Fátima, barrio Villapodio, sector del 2 de abril. En esa estación recordemos que los dispositivos PAMI y ANSES se van a encontrar con nosotros el día 20 de octubre, porque se van a estar incorporando el dispositivo cada 15 días. Nosotros ya en este recorrido recordemos que Rafaela en Acción empezó a circular a partir del 5 de julio de 2021 y ya estamos alrededor de 12.000 gestiones realizadas en todo el dispositivo. Recordamos aquí tenemos varias oficinas, hemos incorporado dos unidades móviles, una que está permanentemente aquí, como es el colectivo que se encuentra detrás nuestro, y otro colectivo como ese que está circulando por toda la ciudad con las agencias territoriales. Más allá que los dos organismos el resto de la semana no se encuentran con nosotros, recordamos que la casilla de desarrollo humano también continúa vinculados con estos organismos para asesoramiento y para gestión de trámite, y también ahí van a poder encontrar bien la fecha en que pueden venir y ya se pueden acercar. Y quienes estuvieron allí son las representantes precisamente de estos dos organismos y estos servicios que se suman a Rafaela en Acción. Se trata de María Julia Piedra Buena, de ANSES, y también de Débora Triberio, de PAMI. De PAMI vamos a estar haciendo en el dispositivo los mismos trámites que la gente puede hacer en la agencia de manera presencial, desde afiliaciones hasta medicamentos, asesoramiento sobre, bueno, el nuevo ADMECU, un gratuito de medicamentos de PAMI, cambios de médicos. Todos los trámites que se hacen en la agencia la gente lo va a poder estar haciendo en los dispositivos. Esto se venía haciendo ya en otras localidades, habíamos recorrido varias localidades del departamento, y bueno, poder hacerlo ahora en la ciudad, si bien la ciudad cuenta con una agencia, no todos pueden por ahí acceder, les cuesta el turno web, entonces, bueno, también estamos asesorando a la gente sobre cómo sacar el turno, cómo manejarse, y obviamente que siempre es mucho más fácil cuando está cerca de su lugar, ¿sí? Acá atendemos por orden de llegada, no es necesario el turno, se verá después luego en el resto de las estaciones, si es necesario reorganizar y dar turno, lo van a estar haciendo desde el dispositivo, pero no es necesario que saquen turno desde la página de PAMI para acá, es por orden de llegada. En la agencia sí estamos atendiendo por turnos web. Todos los miércoles vamos a estar en Rafael en Acción junto con ANSES. Nosotros como organismo siempre tenemos en mente un estado presente, y ahora no solo un estado presente, sino que un estado cercano, que se acerca al vecino, que llega al barrio, a la zona de cada uno, para poder gestionar todos los trámites que nosotros realizamos en ANSES. Si bien nosotros tenemos muchos trámites que son turnados, hoy la gran mayoría se pueden canalizar a través de las consultas en la atención virtual, así que vamos a estar brindando también un poquito de asesoramiento para que la gente pueda canalizar sus consultas a través de la web de ANSES y hacer después el posterior seguimiento del trámite. También vamos a tener habilitado el turnero para poder sacar algunos turnos, para que la gente pueda concurrir a hacer algunas prestaciones específicas, como jubilaciones o reconocimientos de servicio, temas muy puntuales, y por supuesto brindando el asesoramiento a lo que la ciudadanía necesita.